Bienvenidos a este vídeo donde os voy a enseñar las claves para conseguir dinero en GTA Online de forma pasiva, activa, sin tener que hacer misiones del tipo de Cayo Perico, o repetir atracos del casino, o repetir los atracos originales. Este vídeo está pensado para los jugadores que tienen uno, varios o todos los negocios disponibles que nos proporciona GTA Online y no quieren perder su tiempo. Os voy a mostrar mi método de conseguir dinero de forma casi totalmente pasiva y aprovechando todos los negocios que hemos ido comprando con los años y que probablemente estén cogiendo polvo y ni los uséis. Los negocios que vamos a usar van a ser los siguientes, la oficina, los almacenes de mercancía especial, la discoteca con los negocios de moderos, el búnker de fabricación de armas, el taller de coches, el desgoce de coches, la agencia con Franklin y el taller de mat, el taller donde vamos a hacer ácido. Voy a ir por orden para explicaros el por qué y para qué usaremos estos negocios. Si hay algún negocio que dependa de otro, os lo diré a continuación. Primero vamos a hablar de la oficina y los almacenes de mercancía especial. Os recomiendo tener una oficina y tener los almacenes especiales si no tenéis ninguno. Yo creo que este es un buen negocio para empezar y de ahí que crecer. Lo que tenemos que tener son dos almacenes, uno pequeño y uno mediano que vamos a comprar desde el ordenador de nuestra oficina. En estos almacenes tendremos un empleado que podremos pagar 7.500 dólares que queda para que nos busque objetos para vender. Os recomiendo usar sus servicios ya que podemos solicitarlos cada 48 minutos reales o un día del juego y mientras nosotros estamos haciendo otras cosas ellos van a ir consiguiendo material. Nos van a conseguir mínimo una caja y máximo tres. Lo normal es que sea una o dos. Pero eso ya nos quita el tener que estar haciéndolo cada día o buscando los otros, que las misiones son bastante tediosas. Así que le ponéis a buscar, ya que vais a sacar beneficio. Sea como sea, vais a sacar beneficio. Y mientras ellos buscan, vosotros hacéis otros negocios. Si queréis buscar vosotros cajas, os recomiendo que cuando compréis la discoteca os compréis también un Terrorbyte. Ok, ese Terrorbyte nos va a permitir tener la Oppressor, la moto voladora, y desde el mismo camión vamos a poder solicitar el buscar unas nuevas cajas. Así que yo os recomiendo hacer eso si queréis llenar lo más rápido posible el almacén. Mientras vuestros empleados buscan cajas, vosotros hacéis una misión de dos cajas. Esto hablando en solo, haciéndolo tú mismo. Buscas dos cajas, que la misión es muy simple. Normalmente va a ser una ida y vuelta, porque vas a poder llevar las dos cajas tú mismo. O si no, pues ir y volver dos veces, que es un momento. Y si vas con la Oppressor, aún mejor. Y vas a llenar esos almacénes muy fácil. Y cuando los vendas, vas a venderlos también muy fácil, porque tú mismo vas a poder vender todos los vehículos que te toquen sin problema de tiempo. El segundo negocio es la discoteca y los negocios de moteros. Para maximizar los ingresos que nos puede dar la discoteca, necesitaremos tener todas las mejoras, menos la de seguridad, y además los negocios de moteros de cocaína, marihuana, dinero falso y metanfetaminas. Os recomiendo comprar la mule y una segunda planta de almacenaje de productos para así tardar más en vender y conseguir más dinero. Este negocio nos va a dar dinero de dos formas. La primera es la caja fuerte con la fama al máximo. Nos va a dar 50.000 dólares cada 48 minutos reales, o sea, un día del juego. Para mantener la fama, os recomiendo volver a la discoteca cada dos días del juego, hora y media, y entrando con modo pasivo, muy importante, entrando a la discoteca en modo pasivo, hagáis lo que os dice vuestro segurata de echar a un alborotador que la está liando en la pista de baile, o vomitando en el baño, o liándola en el bar. Eso os va a dar 10.000 dólares, y si ya teníais la fama al máximo y os ha bajado un poco, esto va a aumentar la fama y será suficiente para que os sigan pagando lo máximo cada día, que son los 50.000 dólares, hasta tener la caja fuerte y llena, que van a ser 250.000 dólares, que esos son cinco días del juego, o dos horas y poco jugando. Primero, la segunda forma de conseguir dinero con la discoteca es contratar a todos los técnicos posibles y ponerlos a buscar productos, que luego vendréis en una misión muy fácil, en la que Tony se va a llevar un 10% de la venta, pues es lo que hay, y lo vais a hacer en poco tiempo, y veréis que estas misiones son muy fáciles, es coger el camión, llevarlo a un sitio, y te has acabado la misión, hecho. Y la inversión de la discoteca os aseguro que se va a recuperar más rápido de lo que parece. El tercero, el negocio del búnker es muy simple, os compráis el búnker, compréis las mejoras de los empleados, y lo que tenéis que hacer es pagar por la búsqueda de suministros, ¿ok? Pagáis una vez por la búsqueda, 75.000 dólares, cuando estos suministros se hayan acabado, vendéis el producto que se haya generado, por 240.000 dólares, y compráis más suministros. Aquí os recomiendo, antes de hacer la misión de la venta, le dais a comprar suministros, para que cuando estéis haciendo la misión de la venta, vayan llegando los suministros al búnker, y vayan empezando a trabajar. Cuando hayáis acabado la venta, pues vais a tener un beneficio de casi 170.000 dólares, de beneficio, y os aseguráis siempre tener un solo vehículo en la misión de venta, porque estas misiones son cortas, y si tenéis que vender dos vehículos, y estáis solos, va a ser difícil, así que os recomiendo hacer esto, una de las suministros, una venta, así. Luego tenemos, las armas sobrantes, que podemos vender por 50.000 dólares, a una Munation, cada 48 minutos reales, que lo podréis hacer desde la Dunloader, que está justo al lado de donde se aparca vuestro coche, cuando entráis al búnker. El siguiente negocio es muy simple, es el taller de coches. Aquí podéis hacer dinero bastante rápido, con las misiones que os da 60 y KDJ, y son fáciles, verdaderamente fáciles, si lo hacéis vosotros solos, quizás sean un poco tediosas, las misiones, porque son un poco aburridas algunas, pero, es buen dinero, y vais a recuperar la inversión del taller fácil. Y luego, pues con los vehículos de los clientes, también vais a sacar buen dinerito, si lo vendéis vosotros, perdón, si los lleváis vosotros, y si tenéis empleados, pues, podéis mandarlos a hacerlo, aunque quizá pierda un poco de valor la entrega. El taller del desguazo es lo mismo que con el taller de coches, pues en vez de modificarlos, los desguazamos. Con la grúa los vamos a buscar, los traemos, se desguazan, y tenemos beneficios. Y con las misiones semanales que nos van a dar Jamal, pues vamos a hacer bastante dinero, porque se vende por bastante dinero los coches que vendemos a Yusuf. Bien, ahora llegamos a la parte de la agencia con Franklin. Franklin nos va a dar unas misiones con Dr. Dre, que nos va a dar un millón de dólares, y luego podemos hacer otras misiones pequeñas, que nos van a pagar decentemente también, que van a ser de ayudar a un famoso que se le ha perdido el mono, o que tenemos que ir a recuperar un coche, o una cosa valiosa de un famoso que nos van a pagar buen dinero. Esto cada cinco misiones, cada cinco misiones que hagáis de estas, en la caja fuerte de Franklin, se os van a ingresar 500 dólares más al día, hasta llegar a las 200 misiones que hagáis, que entonces os van a estar pagando 20.000 dólares al día. Luego, lo mejor de Franklin van a ser los asesinatos por encargo, ya que podemos haciéndolos, llamándolo a él mismo para que nos dé un asesinato de estos, o cuando hayamos pasado más de 15 minutos en una partida online, quizá nos llamen a algún teléfono público, y ahí nos va a dar una misión de estas. El pago son 15.000 dólares, pero si hacéis la parte opcional de la misión, que es bastante fácil también, os va a subir a 85.000 dólares. Esto podéis hacerlo una cada 48 minutos de la vida real. El negocio de Matt está en la tienda Friki, el cual las misiones de la tienda Friki son divertidas, y también pagan bastante bien. Y luego, cuando ya hayamos sacado las misiones, podremos comprar el BrickAid, donde vamos a hacer el negocio del ácido con Matt. Con Matt lo que hacemos es pagarle dos veces 60.000 dólares para que nos consiga suministros, en total 120.000, y una vez al día real, 24 horas reales, podemos decirle que podemos ayudarle para que genere ácido más rápido. Esto va bien porque cuando vendamos todo el ácido, van a ser unos 360.000 dólares, y se hace bastante rápido. Es, creo yo, el negocio que genera el producto más rápido de todos. Así que, si pagamos 120.000 para ganar 360.000, tenemos 240.000 dólares netos de beneficio. Y, sinceramente, este es un negocio súper pasivo. Lo único que tenemos que hacer es pagarle, cuando esté lleno lo vendemos, y para casa. Súper simple. Otra cosa muy importante que hago yo, es, bueno, muy importante quizá no, pero es un dinero que siempre está bien ahí. Es el contrarreloj del RCRC Bandito. Son 50.000 dólares que podemos conseguir cada día, si hacemos bien el contrarreloj, el cual normalmente es fácil. Si vais con mando, yo lo que os recomiendo es no ir gas a fondo todo el rato, sino, no ir a fondo. Ir asegurando el contrarreloj, y os aseguro que lo hacéis. Es fácil, y podemos hacer uno cada 24 horas, que va cambiando de ubicación. No es como el contrarreloj con los coches y motos, que eso es uno a la semana, y una vez hayamos conseguido el premio grande, ya no podemos hacerlo. Con el Radio Control son 50.000 cada día. Entonces, si lo pensáis bien, la inversión del Radio Control se acaba pagando bien. Pues aquí os he contado cuál es mi, por así decirlo, rutina para conseguir dinero en GTA Online. La verdad que es, a mí me entretiene, porque vas haciendo distintos negocios, ahora viendo esto, ahora viendo lo otro, son misiones distintas, y yo creo que es la forma más óptima de vender y hacer dinero en GTA Online, optimizando tu tiempo y recursos. Y la verdad que, ya que muchos de estos negocios son pasivos, a la que todos están buscando cosas, o generando producto, pues tú estás haciendo misiones con tus amigos, o tú estás dando vueltas con tus coches, o estás haciendo lo que te dé la gana. Así que, esto es mi rutina, mi método, por así llamarlo. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en los comentarios, y si conocéis alguna forma mejor, algún detalle que se me haya pasado, dejádoslo en los comentarios, y podéis ayudaros vosotros mismos en los comentarios, si tenéis alguna idea mejor, o si queréis aportar algún negocio más, que veáis que en solo también es bastante productivo para vosotros. Y si queréis compartirlo, pues la caja de comentarios está totalmente abierta para ello. Así que si tenéis cualquier duda, ya lo he dicho en los comentarios, espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!